De acuerdo con el Ministro de Justicia, existen 88 casos de vulneración de derechos humanos en el país, pero también otros 55 casos de corrupción. Tufi, creo que lo importante es darle información correcta a la población. Yo he dividido los casos de los supuestos perseguidos políticos en tres categorías. Una categoría que tiene que ver con los delitos que tienen relación a los derechos humanos, son 88 casos. Y entre los 88 casos, la mayor parte de las personas que están siendo investigadas en este momento son los militares y policías que han tenido intervención directa en las masacres de Sacaba y Sencata. Estamos hablando de personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Si esos 200 ciudadanos que alega el expresidente Mesa deben ser amnistiados, nos está planteando ir expresamente en contra del informe GIEI. Entre las 88 personas que han cometido delitos contra los derechos humanos, están los generales, los militares que han ordenado las masacres sangrientas de Sacaba y Sencata. Adicionalmente, entre las personas que han cometido delitos contra los derechos humanos, contra la dignidad de las personas, se encuentran muchos de los que han atacado en Adepcoca, vulnerando la dignidad de mujeres, vulnerando la dignidad de transeúntes que circulaban por el lugar. Y claramente esas situaciones no pueden ser amnistiadas. No porque no lo quiera el gobierno del presidente Arce, sino que tenemos un compromiso y un mandato internacional de investigar estos graves hechos. 88 personas que están involucradas en las masacres de Sacaba y Sencata.